Francisco Santos Villegas Los peones son sus amigos y los que estudian con él, tan solo son conocidos Al llegar la vacación, el campo lo está esperando, su morito tan sillao y el arroyo está cantando Al llegar la vacación, el campo lo está esperando, su morito tan sillao y el arroyo está cantando Con Hilario él aprendió a montar y a jinetear y ayudaba a don Antonio cuando había que alambrar En la guerra es el primero, parado junto al fogón, y en la esquila es que se queda para barrer el galpón En la casa del patrón, no come en el comedor, se va para la cocina y se sienta con leonor Que desde hace muchos años, en la vieja cocinera, y el degurisito andaba, vendido de sus polleras Muchas veces con su padre, tiene grandes agarrones El viejo siempre le dice, los peones son solo peones La madre lo mira triste, porque piensa como él Que la gente más honesta, no es la que tiene el poder Quizás si vos está bien, y así le grita a su viejo Si no fuera por tus peones, vos no serías tan fielo Quizás si vos está bien, y así le grita a su viejo Si no fuera por tus peones, vos no serías tan fielo Quizás si vos está bien, y así le grita a su viejo